Durante el fin de semana, José Luis Pancora Velásquez colgó su cuarto cinturón en la categoría gallo. Pelea que lo llevó hasta el sexto asalto y que cerró a los 50 segundos con un knockout. Tercera caída y definitiva para el trasandino Leo Pumita Silva. Un verdadero espectáculo para el público que repletó el gimnasio de la Escuela Eulogia Borges Pérez y que esperó hasta tarde para ver a su ídolo deportivo. Me sorprendió, ya que yo en esta categoría, peleo en las dos categorías en super gallo y en la gallo, así que juego con las dos, igual me sentí un poco débil, pero el Pumita tuvo que subir y creo que eso le ayudó en este combate y me sorprendió. No esperaba las manos que me metió, me cruzó arriba, siento que fue un golpe en la nuca, la primera caída y después la segunda fue un golpe al hígado bien colocado. ¿Está dando resultados ese golpe al hígado? Sí, siempre lo trabajo, es la especialidad de la casa y más que nada yo agradezco a todo mi pueblo, a toda la gente que me apoya. Y bueno, la verdad, mi primera vez que salgo afuera de mi país a pelear con el campeón, Pancora es un buen rival y bueno, caímos los dos, a mí me costó recuperarme de esas dos manos que me tocó abajo y bueno, estuve muy cansado y bueno, decidí no continuar la pelea, pero también en su momento lo tuve sentido. Y nada, de las derrotas se aprende, pero me voy tranquilo porque sé que me enfrenté a un campeón, no con cualquiera. Una presentación, una disputa de un título latino, mundo latino, que por primera vez un quellonino la disputa. Así que un buen marco de público y un anhelo más de otro cinturón para Pancora Velázquez, nuestro campeón. Así que también vimos buenas peleas amateur, especialmente nuestro campeón amateur, Super Mosca, el Nicolás Montaña que tiene muchas condiciones. Tiene poder de fuego, noqueador y qué bueno que la gente lo haya apreciado porque trabaja humildemente. El combate no fue fácil para el boxeador isleño, ya que también el deportista trasandino tenía sus armas. Sin embargo, logró derrotar al Leo Pumita Silva, obteniendo un nuevo cinturón que se queda en tierra chilota.